Hola amigos, la opción de ser miembro del canal ya está activada y esta es una forma en la que ustedes pueden darnos un apoyo extra totalmente voluntario en nuestros proyectos para YouTube y también en nuestras vidas personales, como mi banda o nuestra futura boda. Realmente el beneficio que ofrecemos no es mucho, pero para las personas que quieran y puedan unirse les estaremos agradecidos por siempre. Muchas gracias a todos por estar dentro de esta familia, les mandamos un beso.